La serpiente del encuentro avanza zigzagueando en dirección siempre desconocida. A veces, desde quién sabe cuándo. Un hilo en la montaña despierta con el sol surcando entre sus venas la vida y el color. Bien, estás también ¿en dónde estás? Un hilo de la tierra serpiente universal tejiendo las fronteras entreverándolas Bien, estás también en donde estés y lo que das florecerá Bien, estás también en donde estés y lo que das florecerá Un hilo que se enrieda al fuego y su calor al fuego y su calor al fuego y su calor prendido en cada estrella iluminándonos bien, estás también bien, estás también en donde estés y lo que das florecerá Bien, estás también en donde estés y lo que das florecerá florecerá Sus brazos también son sus cabezas y sus cabezas a veces el horizonte que miramos ahora bien, estás también y lo que das es 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 Gracias.